Son la ley base, pero ahora es Milley versus Macri. Macri versus Milley. Y vamos a hacer una crónica anunciada de cómo comenzó todo. Con aquel comunicado, ¿se acuerdan después de la ley base de la Fundación Pensar? Correcto, y está muy bien lo que vos decís, porque es la crónica de una ruptura anunciada, ¿no? Venía diciendo Mauricio Macri que una vez que el gobierno tuviera la ley base, él iba a empezar a despegarse. Y una de las primeras cosas con las que pudimos ver que se estaba despegando Mauricio Macri fue el documento que conocimos en el comienzo de esta semana de la Fundación Pensar, el think tank que tiene Macri, que lo encabeza María Eugenia Vidal, pero que tenía la firma encubierta de Macri. Mirá, más interrogantes que certezas textuales de este documento, donde el PRO difundió el duro informe de la gestión de Javier Milley, donde decía que la gente estaba aguantando, pero que claramente los salarios no le estaban ganando a la inflación, donde hacían un relevamiento de la calle que no estaba tan en orden como Javier Milley creía que estaba, le marcan la cantidad de paros que tuvo, le marcan la cantidad de piquetes que fueron creciendo en los últimos meses. Entonces, en definitiva, le estaban diciendo, tu ministra no está haciendo las cosas tan bien como vos estás vendiendo. ¿Qué te dicen en Casa Rosada? Mirá, hoy pude hablar con alguien que me quiso contar, porque viste que estas cosas uno tiene que seleccionar la información, pero ellos dicen que antes del explosivo tuit de Macri, o sea, primero el documento de Pensar, después supuestamente un pedido de lugares en lo que sería hoy la Secretaría de Transporte y AFIP, que no se terminó de concretar, porque allí hay una Karina Milley que dice que al pro desinteresado le dan la bienvenida, pero al pro interesado nada. Y luego, entonces, sí, este tuit bastante explosivo de Mauricio Macri, exactamente, pidiendo la coparticipación, pero con un textual que te digo que es bastante interesante porque aparece un Mauricio Macri diciendo, ojo que el ajuste que están haciendo los argentinos tal vez no tenga el resultado que creemos que puede tener. Mirá, este es el tuit de la coparticipación, ¿no? No sé si quieren que lo leamos completo, porque es bastante largo. Pero bueno, básicamente, en el último párrafo Macri dice que el caso de la deuda de la coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires es algo que el gobierno tiene que cumplir, ¿no? Y Macri dice, no tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente porque todos sabemos que sin instituciones, y no hay instituciones si no se cumplen las reglas, no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones. Entonces, atención con esto, el cierre, el sacrificio que están haciendo todos los argentinos, dice ahí Mauricio Macri, requiere de un gobierno ejemplar que cumpla la ley. Ahí están los destacados. Bien, Pablo, que vos marcaste. Y atente con esto porque lo que está diciendo Macri es, ¿qué le están pidiendo al pueblo si ustedes no están cumpliendo con la ley? Ahora, lo que pareciera, Pau, y esto viéndolo un poco desde afuera, vos tenés más información sobre la interna, es que Macri le dice a mi ley, flaco, vos y yo negociamos en la misma. Si no me das lugar, si no me das el espacio que me merezco, y si no me respondés vos porque yo estoy a tu nivel, a partir de ahora arranco. Sí, hay un Mauricio Macri que siente que la gestión es mala, que la gestión nunca empezó, y hay un Mauricio Macri que está viendo algo que me parece que también es clave, que es la carrera 2027 en la ciudad. Claro. Macri lo que ve es que mi ley está desfinanciando la ciudad porque va a tratar de quedársela en 2027. Y hay un problema con la ciudad. Y esto, yo soy porteña, digo en la ciudad, creo que lo que estamos acá, bueno, Leo no, pero el resto vivimos en la ciudad de Buenos Aires. No hay persona con la que hables haya votado a Jorge Macri o no, y de hecho con la mayoría de los que hablé votaron a Jorge Macri, que no te diga, la ciudad está hecha pelota. No entiendo por qué. Te dicen, y eso te lo digo, gente muy cercana que ha votado al PRO en los últimos 16 años en la ciudad. Y te dicen, no entiendo qué ocurrió, pero la ciudad está en caída libre. No tenés obras, las transferencias se han ido cortando. La basura no se levanta, es una mugre total la ciudad de Buenos Aires. Y acordate que, digamos, esta disputa por la coparticipación es una disputa de una plata que le había duplicado Mauricio Macri a la reta en su campaña, que cuando asume Alberto Fernández en el medio de un conflicto con la policía bonaerense, dice, bueno, esto que te dieron de más tiene que ir para resolver el problema de la policía en la provincia de Buenos Aires. Y luego una disputa que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La reta había conseguido un fallo que le daba la razón. ¿Te acordás que Alberto Fernández dijo, lo vamos a pagar con bonos? Eso quedó siempre relativamente trabado. Y ahora lo que está haciendo Mauricio Macri es decir, dame esta plata, porque si no van a bajar plata con obras, y de ninguna manera, yo te pido esto públicamente, porque el costo político de la ciudad en ruinas lo va a pagar su primo, Jorge Macri. Entonces, por eso, lo que salió a pedir... Se metió Patricia Burrich, mirá, el comunicado de Patricia Burrich. Bueno, esta es una Patricia Burrich que, a propósito de lo que iba a ser la asamblea partidaria del día de hoy, y ahora vamos a contar la importancia de ese órgano, sale también a mostrar en las redes esto, ¿no? Ella dice, firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper, que es un contrato sólido e irrevocable. El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo, es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás, decidimos apoyar a Javier Milei, porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y esto hay que... Se rompió todo con esto. Esto hay que leerlo en esta clave, a ver, o por lo menos la propongo yo. Patricia Burrich lo que está disputando es el electorado del PRO. Patricia Burrich no quiere romper con el PRO porque ella se cree la dueña de esos, ella dice, 6 millones de votos que se trasladaron luego en el ballotage. Entonces, ella lo que dice es, si la gente me acompañó a mí para ganar la interna, si cuando yo di el apoyo a Javier Milei, la gente votó y esa transferencia fue muy clara, de votos del PRO a la libertad de avanza en el ballotage, entonces yo me tengo que llevar este electorado. Por eso es que Patricia Burrich, a pesar de las humillaciones reiteradas que está sufriendo dentro del espacio, no rompe. Ustedes dirán, había habido un acuerdo cuando se empezó a trabajar en el recambio de autoridades del PRO, que era que Mauricio Macri iba a presidir el PRO, pero Patricia Burrich iba a presidir la Asamblea Partidaria. ¿Qué determina la Asamblea Partidaria? Las alianzas. ¿Con quién se hace alianzas en el momento electoral? Bueno, eso hoy se incumplió. Y por eso la gran pregunta es, si se incumple, ¿por qué no se va Patricia Burrich? Bueno, por esto. ¿Querés ver un video de lo que pasó hoy adentro de la Asamblea del PRO? Vamos a compartirlo, está circulando en este momento por redes sociales y el bando macrista, burrichista, expuesto. Escuchen. Claro, esto es cuando se determina que quien iba a presidir la Asamblea Partidaria es Martín Lleza, que le responde a Mauricio Macri. Esto ya se venía comentando desde hace 48 horas que iba a pasar. Los referentes de Burrich aseguraban que se la habían prometido. Y finalmente pasó. Sí, sí, los referentes de Burrich te dicen eso y te digo que el sector de Macri también te decían eso. Claro, pero algo pasó. Cuando se hizo el acuerdo. Lo que pasa que en las últimas horas Macri decidió incumplir con este acuerdo. Para la gente, ¿qué resuelve la autoridad de una Asamblea Partidaria? Las alianzas. Fijate que el documento que ellos sacan, el documento que saca hoy justamente el PRO, es que el PRO no va a hacer alianza con la Libertad de Avanza. Y es lo primero que pone el documento. Esto igual se puede ir modificando. Estamos hoy a un año del cierre de listas legislativas y a mucho más de lo que podrían ser las elecciones de 2027. Ahora, Pau, si yo pienso en eso de negar alianzas, ¿se acuerdan juntos por el cambio, que ya no existe más? Sí. En la previa de las elecciones, cuando fue la gran disputa, Bullrich-Morales, también, por el límite es mi ley. Sí. ¿Se acuerdan que Bullrich no quería que pongan límite a ningún tipo de alianza? Sí. Y el radicalismo que decía, no, no, tenemos que aclarar que con la Libertad de Avanza nunca nos vamos a juntar. Sí. O sea, Bullrich en ese momento la acusaban de poner bombas en jardines de infantes, de comunistas, zurda, etcétera, etcétera. De, ¿cómo le decían lo de los viejos que tenían sus viejos meados? Sí. Todo lo que decían de Bullrich y ella aún en ese momento decía, pero la alianza nunca se descarta. Claro. Mirá si tienen tiempo para cambiar ahora lo que marcaba Pácula. Ahora, yo recién lo estaba viendo en una red social a Macri que está en Madrid, porque el tipo juega en todos los bandos. Olíate. Y esto hay que señalarlo. ¿Por qué Macri consiguió algunas cosas dentro del gobierno de la Libertad de Avanza? Más allá de que él expresa su enojo, ¿por qué? ¿No lo fueron a buscar como el bombero que apagaba el incendio y que organizaba quienes iban a ser los que iban a integrar el gabinete de Javier Milay? Pero entró Jorge Triaca a la Libertad de Avanza. El plan hoy que presentó en la provincia de San Juan el presidente Javier Milay, te diría que es casi un enlatado de algo que viene trabajando María Eugenia Vidal. Mirá, hace mucho tiempo, es un compromiso que fue recogiendo en varias provincias y que el gobierno lo toma, con lo cual también abre una puerta al vidalismo, si querés, dentro del Ministerio de Capital Humano. Con lo cual yo lo que diría es, sí, hay una suerte de espectacularización, de tensión entre el PRO y la Libertad de Avanza, que hay que tomarlo con pinzas de todas formas. ¿No sería juntos pero no pegoteados? O sea, está todo bien, te meto algunas cositas, yo quiero que te vaya bien, tenemos el mismo rival, eso está clarísimo, pero no me quiero hundir con vos. Digo, no quiero que me arrastres. Si esto se cae, si esto se hunde o si a vos no te va bien, yo quiero ser alternativa. Sí, hay acá una suerte de enojo manifiesto porque las cosas no se dieron en los términos que Mauricio Macri quería y Mauricio Macri no está acostumbrado a que las cosas no se den en los términos que él quiere. Entonces, esto es una de las cosas que está haciendo crujir esta interna entre la Libertad de Avanza y el PRO. Hay algo de lo que dice Luli, de, bueno, qué lugar ocupan hoy las opciones más de centro, ¿no? En un contexto donde lo que tensionan son los extremos. Ojo que si a ellos les va bien, nosotros nos licuamos. Claro. Ese riesgo y esa tensión está todo el tiempo en el aire. Pero yo insisto con esto de, bueno, atenti, ¿eh? Porque a veces hay mucho show frente a las cámaras. Y seguir los indicadores económicos, ¿no? Con el correr de los tiempos para saber cómo te vas a ir despegando. La Corte Suprema de Justicia y atención con la coparticipación con la ciudad y lo que se viene también. Sí, bueno, esto es interesante porque marca el timing, ¿no? Y las fuentes que tiene Mauricio Macri. Porque vos fíjate que ayer, antes de que Macri tuiteara, se conoce esta información que ahora Vane nos va a contar un poco más, pero que es que la Corte prepara un duro revés para mi ley porque lo va a obligar a devolverle a la ciudad la coparticipación que le quitó. Bueno, este era un tándem, publicación de Clarín. Tú y de Mauricio Macri, que era la era Macri presidente. Igual un poco se sabe esto, ¿no? Sí. Que la Corte, porque la Corte en su momento sacó una medida cautelar que obligó a devolver el 2,94 de la coparticipación y se sabía que cuando resolvía la cuestión de fondo iba a pegarle muy duro al gobierno de mi ley. En este caso, esto es un fallo, la medida cautelar de la Corte es del 20-22, es durante el gobierno de Alberto Fernández y a favor de Rodríguez Larreta. Claro, sí. Pero la cuestión de fondo va a ser resuelta de un momento para otro y va a impactarle de lleno al gobierno.